Luego que la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, ratificada que el expresidente Felipe Calderón recibirá una beca académica, el coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano señaló que esto obedece un premio otorgado por el imperialismo por los servicios de Calderón. Pobres alumnos van a salir muy desorientados. No creo que abone en nada. Creo que un maestro de primaria de la Sierra Tarahumara sería más productivo y sería más moralmente aceptado para darles clases o al menos transmitirles su experiencia. Es un asunto que se encierra en negociaciones políticas internacionales. Los que fueron fieles servidores del imperio tienen que tener su recompensa de protección. Cabe recordar que la víspera David Elwood, decano de la Escuela Kennedy, señaló que Calderón fue un alumno distinguido de esa escuela cuando obtuvo una maestría en Administración Pública en el año 2000 y reconoció su esfuerzo como presidente de México por enfrentar al narcotráfico. Y aunque no todos estuvieron de acuerdo con sus políticas, como sucede con todos los líderes mundiales, uno de los principios de la Escuela Kennedy es el libre intercambio de ideas, dijo Elwood en un comunicado. Héctor Juárez para Noticier Nuestra Visión